El 15 de octubre de este mes se realizará la elección del Premio Estatal del Deporte 2014. Cierra recepción de propuestas la convocatoria del Premio Estatal del Deporte 2014, este viernes 10 de octubre a las 16 horas en el Área de Atención a Deportistas del IDET. La encargada del Área de Atención a Deportistas de esta institución nos explica sobre el tiempo límite para cubrir la entrega de documentos y requisitos que serán analizados por el jurado calificador. Sí, mira, estamos ahorita recibiendo documentación como tal en el Área de Atención a Deportistas, en el Instituto del Deporte. La convocatoria la cerramos el día 10 de octubre a las 4 de la tarde y pues bueno, hasta ese día tienen entrenadores, deportistas y aquellos que estén fomentando el deporte sin que sea una actividad de lucro para que puedan implementar su expediente. ¿Pero quiénes pueden proponer a los candidatos este premio? Lo puede proponer un director del deporte, lo puede proponer un medio de comunicación, alguna autoridad deportiva, alguien que esté en el ámbito deportivo puede proponer a algún deportista, entrenador, insisto, algún fomento en el deporte. También explicó el proceso administrativo para la elección de los integrantes del jurado que elegirá a los ganadores de este año. Mira, el día 11 de octubre vamos a tener la insaculación del premio estatal del deporte, del jurado. Esta insaculación se hace ante un notario público que dé fe e ilegalidad del sorteo. Deben de ser asociaciones, deportistas, entrenadores y medios de comunicación los que estarán en esta insaculación y que serán los que darán pie al escrutinio de los deportistas y entrenadores que puedan merecer este año el premio estatal del deporte. La entrega oficial de este premio se realizará, como en años anteriores, en un desayuno con el gobernador del estado, en una ceremonia previa a la celebración del aniversario de la Revolución Mexicana, en algún lugar de esta ciudad capital. Así es que no pierdan tiempo aquellos candidatos que, por sus merecimientos deportivos, puedan hacerse acreedores a esta distinción, que incluye un reconocimiento por el gobierno federal, moneda conmemorativa y premio en efectivo, que en esta ocasión incrementó su monto económico a repartir de 90 a 100 mil pesos entre los galardonados.